bueno que tal amigos cordialisimo saludo bueno hoy les traigo otro juego aquí retomando retomando la dinámica con los juegos nuevamente este se llama Atraer o Atrak este fue creado por el señor Jaroslaw Sichoki en el 2005, este es un juego de estrategia para dos jugadores también el juego se compone de un tablero como ustedes ven aquí de 8 por 8 puede hacerse en un tablero de 10 por 10 o puede hacerse en un tablero de 12 por 12, en el de 8 por 8 pues se juega con los 64 cuadrados y 64 fichitas, 32 de un color para un jugador y 32 de otro color o un claro si oscuro en el caso de 10 por 10 pues se juega con 50 y 50 de 12 por 12 se juegan con 72 y 72 fichas, bueno dependiendo como lo quieran ustedes el tablero pero pues se puede jugar en un tablero como este de 8 por 8 de 10 por 10 o de 12 por 12 entonces el juego se compone de este tablero 32 fichas claras y 32 fichas oscuras los jugadores se turnan para jugar el tablero inicia como ustedes lo ven aquí vacío se le dice al jugador iniciar la partida la jugada de cada jugador se divide en dos partes o sea hay dos acciones en cada en cada jugada o en cada turno de un jugador que todas dos son obligatorias primero colocar un peón dentro del tablero y segundo mover las fichas por atracción por eso se llama atraer en el caso de en el caso de de que haya de que haya que moverlas pues que se puedan mover porque hay ocasiones en que no se van a poder mover por atracción ya les voy a explicar ese 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 tema bueno cuando se coloca un peón el jugador al que le toca coloca uno de sus peones en cualquier espacio libre del tablero este peón que se coloca en el tablero se llama peón activo si ahora después del peón activo se mueven las piezas para atraer o de atracción o de forma de atracción una vez completada la primera parte de la jugada el jugador al que le toca debe mover siempre que sea posible todos los peones propios y del contrario que se encuentren en la fila y columna o sea que se encuentren en forma ortogonal a ese peón activo los peones quedan atraídos por este peón y deben moverse una casilla hacia él el movimiento debe realizarse a partir de las piezas más cercanas y es obligatorio no es posible renunciar a ningunos movimientos ni siquiera parcialmente bueno vamos a entonces el tablero es vacío así entonces vamos a vamos a a dar un ejemplo si de las fichas digamos digamos que esta ficha está por acá acá hay una ficha blanca acá hay otra blanca acá hay una roja digamos allí hay una roja o una oscura quiero decir acá hay otra oscura digamos acá hay otra oscura digamos a este lado aquí hay una clara aquí hay otra oscura acá hay otra oscura aquí hay otra oscura aquí hay una clara acá hay otra oscura por decir algo en este espacio digamos tenemos tenemos así el tablero y va a ser el movimiento el jugador de las fichas claras entonces él va a ingresar una ficha digamos que va a ingresar una ficha la ingresa a cualquier escenario del tablero o cualquier celda digamos que él la coloca aquí en este punto si ahí en este punto entonces allí todas las fichas que están esta sería la ficha activa todas las fichas que están en forma ortogonal a esa ficha se mueven un espacio si se mueven un espacio empezando por la más cercana digamos en este caso hay dos fichas entonces esta no se puede mover porque pues allí está digamos bloqueada por esta esta sí se puede mover se mueve un espacio esta también se puede mover se mueve un espacio nada más un espacio digamos esta está aquí en forma ortogonal en vertical entonces se mueve un espacio estas dos también están en forma ortogonal entonces se mueve un espacio una y un espacio la otra a ver cuál más ah esta esta también se puede mover un espacio entonces así quedaría ya el tablero para el siguiente eh turno o sea para el otro jugador eso en cuanto a ese escenario eh entonces aquí quedaría así en ese en ese en ese en ese digamos así diagramado quedaría el juego cuando hay un movimiento como les dije entrando a una nueva ficha el objetivo del juego el objetivo del juego es tener el mayor número de configuraciones ganadoras aquí todavía no tenemos configuración ganadora eh una configuración ganadora es esta por decir algo esta sí es esta eh eso es una pieza que se encuentra rodeada por cuatro piezas oponentes en forma diagonal adyacente aquí están estas cuatro piezas están rodeando esta ficha aquí el ganador no es el de las fichas oscuras sino el jugador que logra en un movimiento en un turno logra hacer esto ¿no? esto se hace mediante movimientos digamos eh aquí aquí les estoy explicando no no les estoy explicando con esto sino cuál es la la configuración ganadora entonces así debe así debe quedar para ganar ¿sí? eh si al final de una jugada ¿sí? si realizan más configuraciones ganadoras tanto propias como del oponente gana el jugador con mayor número si ambos jugadores tienen el mismo número de configuraciones ganadoras el juego continúa eh si al final de la partida ningún jugador ha realizado nunca un mayor número de configuraciones ganadoras que su oponente el juego termina en empate sin ganadores ni perdedores eh digamos eh voy a mostrarles voy a mostrarles otra otra forma de configurar digamos que el juego se encuentra en esta posición digamos aquí está hasta acá está acá aquí tenemos una una oscura aquí tenemos una una oscura y una clara aquí tenemos otra oscura mientras aquí no ahora aquí mejor aquí para poder explicar mejor esa posición digamos aquí debe haber esta fecha aquí tenemos otra aquí tenemos una y otra acá a ver a ver una dos estas no yo tampoco vamos a ver vamos a ver un poco un poco y podemos tener esta aquí entonces va a ingresar el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras coloca su ficha en esta posición digamos la coloca en esta posición esta sería ya la ficha activa al colocar esta ficha entonces todas las fichas que están allí en forma ortogonal se van a acercar o se van a traer hacia esta entonces digamos esta está aquí se mueve un espacio entonces aquí corre esta esta no se mueve porque pues allí queda en la misma posición esta se mueve acá que está ortogonal también estas dos se mueven también un espacio primero una la más cerca y después la otra un espacio entonces allí como ustedes ven aquí hay una posición ganadora del jugador que acabo de jugar que es el de las claras o las blancas en este caso aquí están como ustedes ven aquí está rodeado diagonalmente y adyacentemente por las fichas oscuras de esta forma se gana allí en este ejemplo hay otro ejemplo hay otro ejemplo que ya les voy a mostrar cuál es el otro ejemplo que es más o menos así viene acá acá viene esta ficha viene acá esta con esta digamos acá viene esta aquí viene esta aquí viene esta por aquí hay otra ficha de estas digamos esta que así aquí hay otra ficha de estas acá aquí hay otra ficha de estas acá aquí hay otra ficha de estas aquí esta viene aquí así configuración allí entonces va a ingresar el jugador de las fichas claras no el jugador de las fichas claras ingresa aquí a este punto si ingresa a ese punto entonces esta sería la ficha activa o el pedón activo entonces las fichas que están ortogonales a ellas se atraen hacia esa ficha un espacio no digamos esta se atrae aquí un espacio esta se atrae aquí un espacio aquí esta no se atraen ellas continúan ahí mismo esta se atrae aquí este espacio y esta se atrae acá este espacio si como ustedes ven aquí hay aquí hay una configuración también de las fichas claras que logró acomodar aquí las cuatro fichas entonces allí hay una posición ganadora para las claras pero pasa y acontece que las oscuras también quedaron en posición aquí aquí quedaron en posición ¿si? aquí quedaron en posición entonces también está rodeada diagonalmente por las fichas claras entonces aquí hay dos posiciones ganadoras una para el de las fichas claras y una para el de las fichas oscuras en este caso como hay más fichas para ingresar se continúa ingresando fichas y haciendo los respectivos movimientos aquí todavía no ha ganado nadie en este momento va empatado el juego entonces el jugador que logre hacer otra configuración ganadora si es independiente a estas dos una sola pues ese sería el ganador en este caso aquí continuaría el juego porque se generaron las dos las dos posiciones ganadoras en el mismo movimiento de las blancas entonces aquí esta es una forma vamos a hacer un ejemplo si vamos a jugar una partidita espero no no equivocarme jejeje ahí me disculpa porque digamos el jugador que juega conmigo es un jugador invisible y a veces no me dice que hice una mala jugada o algo así por el estilo bueno vamos a a empezar la partida digamos que por A por B ganó el jugador de de las fichas claras entonces va a iniciar el jugador de las fichas claras él coloca una ficha acá en el primer movimiento allí no hay no hay atracción porque es el primer turno en el primer turno no hay atracción porque esa ficha ahí no va a traer ninguna otra ficha porque no la hay si digamos si hay forma de atraer debe debe atraer si no no pasa como se dice allí inadvertido ese segundo movimiento por ejemplo este él puede jugar aquí si aquí tampoco hay fichas adyacentes diagonalmente y ortogonalmente no hay fichas que estén en la línea ortogonal si para que haya atracción allí tampoco hay entonces allí no hay no hay no hay ese movimiento digamos que el jugador de las fichas blancas juega el de las fichas blancas juega aquí si digamos que juega mejor a ver digamos que juega aquí si entonces aquí la única ficha que hay allí ortogonal a ella es esta entonces la trae solo una casilla ahora juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras dice que juega oscuras dice que juega acá como allí ortogonalmente a ella no hay en esa línea no hay alguna ficha entonces allí no hay atracción tampoco juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega aquí entonces ortogonalmente por este lado no hay por este lado está esta nada más entonces él hace este movimiento ahora juega el jugador de las fichas oscuras 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 dice que juega esta ficha acá entonces no tiene sino ortogonalmente esta ficha para mover mueve esa ficha juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega el jugador de las fichas claras dice que juega esta ficha acá entonces en esta línea horizontal no hay una ficha que esté allí en esa línea y en la vertical están estas dos fichas entonces esta es la ficha activa como es la ficha activa ella atrae estas fichas atrae esta un movimiento y atrae esta un movimiento ahora juega el jugador de las fichas negras el jugador de las fichas negras el jugador de las fichas negras dice que juega aquí al jugar aquí tiene estas dos fichas que están ortogonalmente a ella entonces la atrae una un espacio y la otra otro espacio esta es la ficha activa aquí por este lado vertical no tiene ficha para atraer ahora juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega aquí dice que juega aquí como juega ahí esta ficha está ortogonalmente a la ficha activa que es esta no esta no se puede mover no la atrae porque está ahí pegada esta tampoco pero esta si la puede atraer entonces atrae esta ficha acá ahora juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras oscuras dice que juega aquí o juega ahí entonces atrae esta ficha y esta y por este lado no atrae a nadie entonces juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega aquí juega aquí entonces aquí tiene estas dos tiene estas dos en la misma columna pero allí no las atrae porque ya están allí pegadas a ellas las otras dos que están ortogonalmente a esta ficha que la activa son estas dos que hay acá entonces atrae esta y atrae esta juega el jugador de las fichas oscuras oscuras el jugador de las fichas oscuras dice que juega juega aquí entonces aquí por este lado ortogonalmente no tiene una ficha que esté en esa fila pero sí en esta columna o sea en la columna vertical si atrae esta ficha la trae acá el jugador de las fichas claras 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 dice que juega dice que juega acá entonces allí ortogonalmente en horizontal no tiene allí a quien atraer pero verticalmente si tiene estas dos fichas entonces atrae esta una casilla y atrae esta otra casilla juega el jugador de las fichas oscuras 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 juega aquí verticalmente verticalmente no tiene ninguna ficha allí ortogonalmente y en forma horizontal solamente tiene estas dos entonces él atrae esta primero y luego atrae la otra un espacio ahora juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega esta ficha acá entonces ortogonalmente en forma horizontal no tiene ninguna ficha en esa línea pero en la vertical si tiene estas dos entonces atrae esta y atrae esta juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras dice que juega aquí entonces en forma horizontal no tiene sino a esta pero a esta ya no la puede mover en forma vertical tiene estas tres entonces él puede hacer esto uno después esta y después esta a ver cómo está esto juega juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega aquí juega ahí juega ahí oscuras oscuras dice que juega aquí juega aquí atrayendo esta línea vertical entonces una 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 y una a ver cómo está aportando esto juega el jugador de las fichas claras 2 4 6 8 9 2 4 5 6 9 el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras dice que juega aquí aquí entonces en forma vertical no tiene quien atraer pero aquí en horizontal sí entonces esta se mueve un espacio esta se mueve otro espacio esta se mueve otro espacio esta se mueve otro espacio y esta se mueve otro espacio bueno juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras jugador de las fichas oscuras se mueve acá se mueve acá aquí no hay forma de atraer estas porque ya están pegadas allí pero estas sí las puede atraer una y una el jugador de las fichas claras puede jugar puede jugar esta aquí y aquí verticalmente no tiene quien atraer pero estas sí las puede atraer una una y una el jugador de las fichas oscuras las fichas voy a jugar aquí entonces aquí horizontalmente atrae esta y atrae esta de acá el jugador de las fichas claras puede jugar aquí y atrae estas dos fichas acá una, una y una, estas tres acá, estas no se mueven el jugador de las fichas oscuras un saludo puede hacer acá esto y atrae esta, esta y esta en forma vertical no atrae ninguna que no hay ninguna allí el jugador de las fichas claras puede hacer esto atrae esta, esta, esta y esta y luego atrae esta el jugador de las fichas oscuras voy a hacer esto entonces atrae una, una, una y una y por este lado atrae esta el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras y la jugador de las fichas claras y la jugador de las fichas claras pues aquí y aquí esta no las puedo traer porque están pegadas a ella pero esta de aquí sí esta, esta, esta y esta ya me pasó dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras juega acá entonces aquí atrae esta nada más el jugador de las fichas claras claras el jugador de las fichas claras ah, miren aquí ganó el jugador de las fichas claras no lo había visto pero tal vez ya la tenía hace rato pero bueno el jugador de las fichas claras a ver, todavía no dónde está dónde fue que la vi no, todavía no una de las fichas claras juega acá y entonces aquí atrae a esta y aquí atrae a esta a ver cómo está esto el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras oscuras a ver el jugador de las fichas claras aquí tiene una posición ganadora apenas la vengo a ver aquí tiene una posición ganadora las blancas las blancas tendrá blancas y aquí aquí esta y esta aquí no aquí no blanca aquí blanca allá blanca allá acá no allá nada acá bueno amigos aquí ya ganó el jugador de las fichas de las fichas negras que tiene aquí esta posición ganadora él aquí está rodeado por cuatro en diagonal ¿sí? no lo había visto pero entonces él puede jugar cualquier otra ficha ¿sí? y declararse ganador tranquilamente dijimos que es esta ¿no? que es esta entonces digamos que él que él hace este movimiento acá ¿cuál es la negra que está ganando? esta entonces digamos que él mueve aquí esta ficha ¿sí? y aquí se declara ganador porque aquí tiene la posición ganadora ¿sí? aquí tiene la posición ganadora él está reclamando su posición ganadora bueno amigos esta es la forma como se juega eh atraer atraca eh espero que les haya gustado los que les gustó por favor regálenme un like esta es otra dinámica diferente de juego como ustedes ven eh de es de insertar fichas y hacer un movimiento las fichas que estén ortogonalmente eh en la misma línea de la ficha que se acaba de ingresar entonces esa ficha atrae todas las que estén eh ortogonalmente a ella una casilla esta es la forma amigos espero que me hayan entendido eh invito a aquellos amigos que llegan por primera vez al canal a que se suscriban le den click a la campanita oscura para que sigan recibiendo notificaciones de juegos como este que estoy subiendo al canal eh muchas gracias a toda la gente que ha estado haciendo comentarios en el próximo eh video estaré haciendo las respectivas eh saludos a a todos aquellos no olviden en sus comentarios colocar de donde de donde me están escribiendo por favor para agregarles allí en 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 el saludo de donde es que ustedes están escribiendo amigos que tengan una feliz noche un buen descanso y que el señor les siga bendiciendo felicidades y y